Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video desde aquí, desde la población de la fundación. Vamos a visitar los sitios más transcurridos de los habitantes de esta zona. Visitaremos las canchas deportivas, el ambulatorio, lo que es el pueblo. Visitaremos a unas personas que nos van a explicar en qué fecha se fundó y cuáles son las tradiciones que hay en este sector de la población. Ya podemos decir que la gente es muy cálida, la gente es muy amable, la gente nos presta todo tipo de colaboración y sigamos entonces en este video desde aquí, desde la fundación, desde la iglesia católica en la plaza Bolíva de esta comunidad. Estamos con uno de los habitantes de esta población tan bella de la fundación, uno de los líderes sociales de este sector, que nos va a hablar de una de las tradiciones más importantes que tiene aquí esta población. Nuestro amigo Walter nos explicará cuál es la tradición y qué hacen en esta fiesta que se hace cada año. Bueno, la fundación es un pueblo incrustado aquí en Cumbre Andina, es un pueblo de montaña, es muy cerca a las poblaciones de El Piñal y San Cristóbal. Se caracteriza, su economía se caracteriza sobre todo por la ganadería y la agricultura. Es un pueblo pequeño, un pueblo con gran extensión de tierra, pero en realidad es poca población. La fundación tiene un festival de música campesina, que es la fiesta más tradicional del pueblo. Se realiza a finales de diciembre, el último fin de semana de diciembre, se realiza el festival de música campesina. Según lo que hemos investigado, es el festival más antiguo de música campesina que se realiza en Venezuela, no solo en el Estado de Chile, en Venezuela. Este año cumple 24 años de haberse hecho el primer festival. Vamos rumbo a los 25 años, el año que viene, si Dios quiere, que queremos hacer una fiesta como se lo merece, el festival de música campesina, que ha sido el ícono de la cultura aquí en el pueblo. Es como el reencuentro de todos los fundacioneros. Ese día nos visita gente de todos los lugares, de los estados, Barina, Mérida, Apure, Táchira, de todos los lugares nos llega gente ese día aquí al pueblo de la fundación. Es un tributo a la música campesina, ahí en el atrio de la iglesia, donde podemos ver allá, es donde montamos tarimas, sonido, todo, para que esa noche los grupos de música campesina vengan y compitan por un lugar dentro del festival. ¿De qué otra cosa podemos hablar? Es un lugar, es un sitio turístico. Ayer ustedes acercaron a la Cua de los Lobos, tenemos la Cua de los Lobos, unas cascadas y unas aguas demasiado limpias. Limpias, es un poquito lejos para llegarle a los sitios, pero vale la pena hacer la visita. Tenemos las cuevas, tenemos el sitio aquí de La Trampa, que también estamos a 30, 40 minutos de la población de Siberia. Y el balneario en el río, el río Oriobante, cuando en diciembre también nos reunimos a compartir con la familia, el Sancocho, el famoso hervido. Y bueno, eso es todo lo que podemos ofrecer, hay muchísimas cosas. Como les dijimos, la gente es súper alegre, la gente es muy amigable, es una gente muy cordial, es una gente que vale la pena tratar con ellos porque están abiertos a cualquier tema, a contarles a uno cómo han sido sus crianzas, sus tradiciones y gente muy colaboradora. Walter, nosotros pudimos apreciar ayer de que a pesar de que estamos en tiempos de COVID, la plaza pues había, tenía sus muchachos, sus señoras aquí sentados en la plaza. No eran muchas como me cuentan que anteriormente lo era, pero sí, sí todavía pues se siente ese calor de pueblo pues. Aquí Walter, las personas cuando los muchachos se entretienen, además de que tienen que esperar un año para esta tradición, juegan el fútbol, ¿qué hacen los muchachos? ¿en qué se entretienen? Esto, el fútbol le ha caído, el deporte ha caído bastante en estos últimos años, debido a todo lo que hemos vivido en este país. La mayoría de jóvenes salieron, están en otros países, pero los pocos que quedan, los que quedan por ahí sí, tratamos de en las tardes, subir a la cancha, los fines de semana, como es un pueblo también de más que todos los habitantes, nos sentamos en la plaza, disfrutan, y los muchachos, los jóvenes se dedican a cultivar el campo, a trabajar en el campo, a cualquier trabajo que salgan, pues por ahí lo van aprendiendo, y los otros, muchos también están en las universidades, ya los estudios son a distancia, con el problema de la enfermedad y eso, pero sí, todavía queda una gran mayoría de jóvenes que todavía se esfuerzan en ser profesionales, a pesar de lo duro que se está viendo en este país, como es la educación. Ayer con el muchacho que nos acompañó, nuestro amigo Jesús nos dijo que también se dedicaba el hobby de él, pues que no era el fútbol, sino pescar y cazar. También me imagino que así habrá muchos muchachos. Sí, sí, la mayoría de los muchachos que han sido criados en el campo, que han sido criados en el campo, eso es lo de ellos, ir a los ríos, tenemos los ríos muy importantes, que es el Uribante y el Doradas, y esto, se practica la pesca, y a ellos les gusta, por lo general van a ese río, las Doradas, y la cacería, tenemos bastantes zonas de montaña, y esa es la tradición de ellos, ir a esos tipos de lugares. Bueno, Walter, vamos a darle un recorrido aquí al pueblo, a lo que es el Ambulatorio del Liceo, para mostrar estas imágenes a los habitantes del Táchira, de Venezuela y del mundo, y esperar que cuando esto mejore, cuando esto cambien, puedan visitarnos a estos sectores, y crear el turismo que hay en la zona de la Fundación. Bueno amigos, una de las tradiciones que hay aquí, en la Fundación, es el Miche Blanco, pero no hemos querido probar un Miche Blanco, que venden en el sector, sino hemos querido ir específicamente, a donde lo fabrican, a donde lo hacen, y por eso estamos aquí, en la casa de nuestra amiga Jenny, quien nos va a explicar, cómo es el proceso, de este Miche, tan tradicional aquí en la zona. Hola, buenos días, este proceso es, primero, aquí en los potes estos, se echa la panela, y el ambo tiene una madre, y eso hace que en fuerte, más o menos como en cuatro días, o cinco días, depende de la panela, en fuerte. Esto se echa en la olla, una vez estando en la olla, se le echa el hinojo, este es el hinojo, yo voy a decir, aquí está el hinojo, se le echa el hinojo, un kilo de hinojo, por una paga de panela, de una vez estando ahí el hinojo, este, aquí era con candela, con leña, ahora lo pusimos eléctrico, subo los breques, y él empieza a trabajar, en una hora sale, y tengo que esperar dos horas, para que salgan, veinte, cuarenta litros, y después, y eso queda, blanquito, yo he visto que queda, completamente cristalino, aquí está, está el hinojo, este salió ahorita, cristalino, y el sabor, es el mejor de aquí, de la fundación, es el mejor de la fundación, huele a sabroso, vamos a echarlo, un poquitico, esto debe ser bueno, para el COVID, porque arde todo, lo que es la garganta, y esta es una olla moderna, la que vimos allá, es la antigua, esta es la que van a implementar, en el negocio, ¿no Jenny?, ¿qué funciona hace esto?, hace la misma función, ella, este, cocina, evaporarse, después de condense, y se convierte en el líquido, que es el miche, pero falta recolver allá, es la que se le han puesto, bueno, y los que, sean amantes del miche, ya saben, que tienen que visitar, a la amiga Jenny, aquí en la fundación, la tienen que preguntar, el amigo Walter, está ahí al frente, de la plaza, está su esposa, Sandra, y averiguar dónde vive Jenny, y a buscar el miche, para ahí siempre, bueno amigos, seguimos aquí, en la comunidad de la fundación, llegamos a otro, centro de procesamiento, del miche blanco, en la tala, en la tala, del amigo Luis Roa, nuestro amigo Walter, nos va a explicar, cómo es este proceso, más moderno, que vimos anteriormente, en estos tanques, en todos los vivientes, se echa la panela, junto con la madre, para que se entuerte, este proceso dura, más o menos, entre tres o cuatro días, para que se entuerte, ya cuando Luis, hizo el proceso, del deshortamiento, se pasa, de estos recipientes, se pasa, a la olla, que es la principal, esta de aquí, lo echan aquí, prenden las, las resistencias, y él empieza a calentar, una vez, él se evapora, sube por todo esto el vapor, pasa por lo que llaman, toda esta tubería, y llega aquí, en un sitio, que hay una, un enfriamiento de agua, un calentador, exacto, hay una, este recipiente, está lleno de agua, cuando ya baja aquí, a esta resistencia, por aquí, por esta manguera, que le llaman la culebra, si ven como está enrollada, el agua que hace, la enfría, la enfría, la convierte en líquido, y al convertirlo en líquido, aquí está el último proceso, que ya es, está saliendo el nicho, este es el famoso nicho, más moderno, que el que vimos anteriormente, que fuera, más artesanal, ese de arriba, tiene una segunda cocha, ajá, lo calienta la misma culebra, ábrelo, porque ya abre, sube arriba, sube arriba, tiene una segunda cocha, para cuando tenga que tirar, ese para allá, eso, cuando ya se termina aquí, este ya está un poco caliente, y va a la olla, y vuelve a empezar el proceso, de sacar otra, se dice una cocha, otra cocha de nicho, ¿cuántos nichos sale, más o menos, de una de cada, sale, 85 litros, de cada cocha, más o menos, ¿cuántos litros, sale de un proceso, de un proceso? 85 litros, más o menos, aproximadamente, depende de la panela, la panela grande, sale más, y de esta, no sale mucho menos, aquí también, se procesa el café, esto es la secadora, del café, Walter, explíquenos, ¿cuál es el proceso aquí, con, con esta, esta, esta máquina, de secar el café, en los tiempos, hace años, fundación, era uno de los pueblos, más productores de café, de esta zona, del estado Cachia, debido a la lluvia, y todo, no podía las personas, secar el café, en los patios, tenían que traerlo, aquí ya está, a esta máquina, y aquí se secaba el café, aproximadamente, se voy a sacar, entre 1200 y 1500 kilos, de café, en, ¿cuántas horas era más o menos, aproximada, entre 4 horas, vamos a ver, 24 horas, ya estaba seco el café, para llevarlo, y ahí lo sacaban, y lo lanzaban allá, a la trilladora, que está allá, salía el café, solamente, a la, la pipa, que conoce, la pipa azul, y, ya se, sacaba, y se llevaba, hacia los sitios, de, de, se vendía, que era más que todo, rubio, San Cristóbal, marinas, y esa era la máquina, y ahí, se hace todo el proceso, del, del café, ya cuando, se hace todo el proceso, de secarlo, de, de, pasarlo por aquí, por la trilladora, y todo, ya este es, el, el, el producto final, de la, del, del proceso, es un proceso, bastante, bastante, lleva bastante sacrificio, la gente tiene que sacar el café, de, lugares, bastante remoto, donde está la siembra del café, y, siempre es un proceso, y este es el famoso café, que ya, se tuesta, para llevarlo a los, a la mesa, de los, de los venezolanos, aquí, aquí no hay tostadoras, ¿eh? Si hay tostadoras, en el pueblo, vamos a ir al pueblo, donde ya, hay una, un señor que, hizo toda la implementación, tuesta, y, muere el café, y ya lo llevan a, a vender directamente, a los lugares, del Piñal, San Cristóbal, y, para donde él pueda llevar, su cosecho. Bueno, y desde aquí, nos vamos entonces, a donde está, la portadora del café, y a ver, el último, el polvo que queda, con el que se hace, el cafecito, ya tomamos un cafecito, ahí donde la negociará. Vamos. Vamos. Bueno amigos, después de haber visto, como el proceso, de limpieza del café, con el amigo Luis, hemos llegado aquí, a la producadora del café, del señor, Orlando Roa, quien tiene, quien nos va a explicar, como en este proceso, de café. Vamos a ver, el proceso de sacar el café así, cuando está así, la se saca, en los tobos, se lleva en los tobos, en la semana. Ahora este, le echa café, le echa 35 kilos, después, quien va a trazar, todo, ya cuando, se está, en los tobos, y ahí se saca, y se tira, así, para enfriar, después que enfriar, se le lleva a la máquina, aquella, que es molino, que es que se duele, y de aquí, ya se procesa, cuando sale molido, le llevan la carreta, esta, hacia allá, hacia la, la fila, y así, y así, ya tiene, se pesa, ¿verdad? Se pesa, y después, pasa la rejaula, todo, y después, todo, este, es el proceso, bueno, después, de haber hecho, todo el proceso, vimos, anteriormente, sale, este rico café, que, ya lo probamos, por cierto, muy sabroso, este es un negocio, completamente familiar, aquí trabajan, tanto la foca, el peñón horne, los quimus, y, el pensado, en su momento, mejorarlo, por lo tal, es un café, pero de verdad, que es un café, que es fácil, de vender, porque, es muy sabroso, completamente natural, una de las cosas, que se hacen aquí, en fundación, en la fundación, bueno, seguimos, en este recorrido, bueno amigos, hemos llegado, al final, de este video, espero, que les haya gustado, esta visita, que hicimos, en la comunidad, de la fundación, nos vemos, en una próxima oportunidad, nuestro amigo, Walter, bueno, mil veces, bienvenido, aquí al pueblo, de la fundación, cada vez que quiera, estamos a la orden, estamos con las puertas abiertas, agradecido, por impulsar el turismo, de verdad, también queremos, que en fundación, también el turismo, se le dé otro, otro trato, y en eso estamos, luchando, por sacar el pueblo adelante, y bueno, como digo, bienvenido, mil veces a este pueblo, le damos la bienvenida, agradecidos con la visita, y cada vez que quieran, venir a visitar al pueblo, estamos a la orden, bueno, ya saben, en la campanita, compártanlo, y hasta pronto, chao, chao. y y y y y y y